Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí lleva la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Protegen la ribereña con vehículos blindados y rifles calibre 50 ante hechos violentos en Nuevo Laredo Entregan cuerpo de pistoleros abatidos a sus familiares en Nuevo Laredo, Tamaulipas Vinculan a tres meses de prisión a gatillero que enfrentó a policías en Hidalgo, Coahuila Nueva tragedia en el río Bravo Muere joven padre y su niña de un año en del río Armas migrantes venezolanos Fogate en un islote del río Bravo Chofer pierde el control de un autobús de la línea futura en la 57, muere una mujer de Torreón Y cuatro personas resultan lesionadas Por conducir exceso de velocidad, tres personas resultan afectadas en la autopista Premier de Allende Un niño de tres años cae de un automóvil en movimiento al abrirse la puerta en la colonia Las Lomas Esta noche elementos de tránsito reforzarán operativos en las calles de Piedras Negras Estamos listos y nosotros así comenzamos PEMEX La gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros, lo compruebas tú Carga en tu estación PEMEX más cercana Muy buenas noches Piedras Negras, gracias por acompañarnos una vez más en Telozócalo Nocturno Veamos rápidamente el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos una mínima de 8 grados Se espera un cielo despejado, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora Primero en el norte y después de medianoche será del este además Justo en estos momentos nos encontramos a 15% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los 13 kilómetros por hora del norte Y la temperatura actual en los 23 grados centígrados Mañana será un día soleado, máxima de 27 grados, la mínima de los 9 grados Se espera cielo despejado y ráfagas de viento que puedan alcanzar los 30 kilómetros por hora Para el domingo la máxima aumenta a los 28 grados y la mínima a los 16 Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora Y además después de la una de la madrugada se presenta 20% de probabilidad de lluvia Para el lunes 20% de probabilidad de lluvia durante todo el día La máxima aumenta hasta los 33 grados La mínima en los 13 grados y ráfagas de viento que pueden ir hasta los 40 kilómetros por hora Martes y miércoles totalmente soleado, martes máxima de 26 y la mínima en los 10 grados Ráfagas de viento que pueden ir hasta los 45 kilómetros por hora Ya para el miércoles estará más calmado el pronóstico La máxima en los 23 y la mínima en los 8 grados Presentando ráfagas de viento que pueden llegar hasta los 10 kilómetros por hora Acuña la máxima de 25, la mínima en los 8 grados Jiménez máxima de 26, la mínima en los 7 grados Cielo despejado Cinco manantiales parcialmente soleado Máxima de 25 y la mínima en los 7 grados Y para Sabinas, cielo despejado Máxima de 25 y la mínima en los 8 grados centígrados San Antonio máxima de 76, la mínima en los 46 Fahrenheit Ubalde máxima de 77, la mínima en los 41 Fahrenheit Y finalmente Carlyce Springs máxima de 79 y la mínima en los 44 Fahrenheit Muchas gracias por haberme acompañado Te invito a que sigas aquí para que te den Para que te demos toda la información en Telezócalo en octubre Viene la gasolina y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Vamos con los cruces internacionales El puente internacional número 1 Ese presenta ya fila para cruzar a los Estados Unidos No de caseta a caseta Pero sí hay fila para cruzar a los Estados Unidos Más de la mitad Puente internacional número 2 Ese puente que nunca cierra el Coahuila 2000 El puente 2 también presenta tráfico vehicular Incluso por debajo del puente Y es que este puente está lleno de caseta a caseta El puente internacional número 2 Vayamos con la cotización del peso frente al dólar Y comenzamos el fin de semana Así a la compra 19.80 a la venta En 20.30 8.623 grados ¿Cómo está? Buenas noches Me da mucho gusto recibirle en esta edición de Telezócalo Vamos de lleno con toda la información Hace unos minutos se da a conocer Que luego de la violencia que sacudió el lunes a Nuevo Laredo Tamaulipas Arribaron 250 elementos de las unidades de fuerzas especiales Del ejército Según informa la Sedena Los militares llegaron en cuatro aeronaves al Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo Como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta México Para inhibir las actividades de la delincuencia organizada La misión principal de estas unidades señaló la Sedena en un comunicado Es fortalecer el Estado de Derecho Y colaborar con las autoridades en la detención de integrantes de la delincuencia organizada Con apego pleno y respeto a los derechos humanos En Coahuila Elementos del ejército mexicano Reforzaron la seguridad en Hidalgo Sobre la carretera ribereña Ante los acontecimientos registrados en Nuevo Laredo Se colocó un filtro de la carretera Un vehículo Sandcat blindado Y se dotó a elementos con armas calibre 50 Los elementos del ejército Además de realizar operativos permanentes En Hidalgo Y otro en Guerrero Se están dando patrullajes en la carretera Todo esto se realiza Con el fin de garantizar La seguridad de los automovilistas Que circulan Sobre las carreteras cercanas A Piedras Negras El día de hoy Entregaron los cuerpos de los pistoleros abatidos Precisamente en aquel punto En Nuevo Laredo, Tamaulipas Los cuerpos de Ángel, Daniel, Víctor y Miguel Eane Que fueron abatidos en el enfrentamiento contra elementos estatales Fueron entregados a sus familiares Que acudieron a reclamar los cuerpos de Nuevo Laredo, Tamaulipas El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez Manifestó que los cuerpos ya fueron entregados Para su cristiana sepultura Bueno, el día de ayer Se presentan ante las instalaciones De la Fiscalía General De aquí del Estado Personas Que Con la intención De llevar a cabo la identificación Y el reconocimiento De unos cuerpos sin vida Esto pues derivado De los eventos De los enfrentamientos que se suscitaran El domingo Pasado Y en base a ello Pues Se lleva a cabo este tipo de diligencias En este contexto Pues se acercaron familiares De las personas Las cuales Una vez que acreditan La relación de parentesco Entre ellos Pues Hay familiares Con parentesco De matrimonio Otros por hermanos Y Ponerle a la vista Primeramente Dada las características Algunas fotografías Para luego proceder A la identificación Directamente al cuerpo En el Servicio Médico Forense Con edición de Tomás Casas Propecharon el 12 Armando Valdés El día de hoy Vincularon a tres meses De prisión A un pistolero Que enfrentó A los policías En Hidalgo Coahuila Francisco N Detenido por elementos De la Policía Investigación Criminal Por una orden de aprehensión En su contra Por el delito De tentativa punible De homicidio calificado Por cometerse con alevosía Calidad de la víctima Y en contra de servidores públicos En ejercicio de sus funciones Fue vinculado Tres meses de prisión Mientras que Se giraron tres órdenes De arresto En contra de igual número De personas Que participaron En el ataque a policías El pasado domingo En Hidalgo Coahuila El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que dos de los participantes Se encuentran detenidos El juez de control Dicta un acto De vinculación Al proceso Imponiendo medida Cautelar De prisión preventiva En relación Al uso De armas Por las cuales Se utilizó Este hecho Por el medio Comisivo Que es el medio violento Y derivado de ello Pues se abre Un plazo de investigación Complementaria De tres meses En los cuales Tanto el ministerio público Como las partes Que intervienen Como hay defensa Y asesores jurídicos Tienen Pues la oportunidad Para recabar Más datos de prueba Con edición de Tomás Casas Propecha en el 12 Armando Valdés Ocho ya Con once Temperatura en piedras negras En los 23 grados centígrados Lamentablemente El calvario De los migrantes Otra página negra Se escribe En las traicioneras Aguas Del río Bravo Una pequeña De apenas Un año de edad Y su padre Ambos de nacionalidad brasileña Murieron la tarde De este viernes Ahogados en el río Bravo Entre Acuña y del río El incidente Ocurrió a la altura Del puente internacional Por la cortina De la represa Donde el sujeto Intentó cruzar Pero la fuerza De la corriente Los arrastró Oficiales de la patrulla Fronteriza Lograron recuperar El cuerpo De la pequeñita De un año Sin embargo Aún buscan El cuerpo De su padre Aquí en Piedras Negras Durante la madrugada Migrantes Procedentes De Venezuela Ante el frío Que se registraba Decidieron Prender fuego En un islote Un grupo De 24 migrantes Todos de Venezuela Pasaron la noche En este islote En medio del río Bravo El grupo de migrantes Estaba conformado Por nueve mujeres Siete niños Y ocho hombres adultos Los que se observaban Desde una buena distancia Por el resplandor Del fuego A los migrantes No les importó El peligro Ni que esta semana Hayan fallecido Seis migrantes En el río Bravo El cauce Es más peligroso Por la fuerza De la corriente Y aunque la temperatura No es congelante Eso les importó Muy poco Y ahí vemos Precisamente Las imágenes De estos venezolanos Cruzando El río Bravo Ocho ya con doce Y la temperatura En los 23 grados centígrados Hablando precisamente De percances De accidentes Que sufren las personas En esta región Una mujer sin vida Y seis personas Con lesiones de gravedad Fue el resultado De una volcadura Registrada Sobre la carretera Federal 57 A la altura De la cuesta Codornices Donde un camión De pasajeros Terminó fuera De la carretera Luego que el conductor Perdió el control El fatal accidente Se registró El día de hoy A la altura Del kilómetro 151 En donde lamentablemente Una mujer Y al menos Cuatro personas más Resultaron Lesionadas De acuerdo a la información La mujer que perdió La vida En la aparatosa Volcadura Registrada A la madrugada De hoy Fue identificada A las 14.30 Los padres nos han Recomendado Esefálico Estar con lesiones De traumatismo Cranioencefálico Una vez que se constituyen Los agentes De investigación Criminal Pues dan cuenta De las lesiones Así como el médico Legista El cual certifica Que no son lesiones Consideradas como grave La persona El menor Se encuentra estable Y derivado De las entrevistas Pues se advierte Que el menor Cayó De un vehículo Este El cual pues Se lleva a cabo Esas investigaciones Si este tipo De evento Pudiera resultar Con alguna Cuestión De accidental Con edición De Tomás Casas Propecharon el 12 Armando Valdés Lamentable La situación Que vive esta familia En donde tristemente Un accidente Está a punto De costarle la vida Este pequeñito Ojalá todo salga bien De este percance Automovilístico Esta noche Si usted sale a carretera Después del corte Le tengo información Importante Porque habrá operativos En Piedras Negras Le diré De qué se trata Después de la pausa Es la parte baja De la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope Y el campeonato De la salud Se define en el duelo Entre Mamey Canseco Al Bat Y el escurridizo Lanzamiento De Brad Y el Chupirul Ya sabemos Cómo se las gastan Los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas Publicitarias Con un hit Entra la del gane Viene el lanzamiento Y Mamey Canseco Sorprende con un toquecito Que va a ser pan molido Para la industria chatarra Esperen Tremendo encontronazo Abre la oportunidad Al jalapeño urdiales Barriéndose A dar triunfo Al club del androjo Pómenme como nosotros Y ponte saludable Fentanilo Cristal Heroína Cocaína Piedra No importa Qué droga química Te metas De todas formas Te dañas La sangre De esas drogas Nos mancha a todos Si necesitas ayuda Llama a la línea De la vida 800-911-2000 Mejor métete esto En la cabeza Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Recuerda revisar el etiquetado Y evitar los excesos Come balanceado Y toma agua con fruta natural Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come con nosotros Y ponte saludable Para que seas feliz toda la vida Únete al equipo De la alimentación saludable Para participar en el ejercicio De revocación de mandato Necesitas tres cosas Tu INE vigente Pero si su vigencia es 2021 Podrás utilizarla para participar Deberás usar cubrebocas Cuando vayas a la casilla Y ubicar tu casilla En INE.mx El ejercicio de revocación de mandato Va y va muy bien Este 10 de abril Toma tu decisión Participa Y celebremos nuestra democracia ¿Mi INE? Nos une CUTEM El gas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con a gas Estamos de regreso Cuernos chuecos más fuerte que nunca Piedras negras vibrará Y la plaza de toros será testigo De la batalla épica del hombre contra la bestia Monumental Arispe 19 de marzo 8 de la noche Es momento de encender la frontera Ya son las 8 con 20 Y la temperatura en la ciudad Es de 22 grados centígrados Comenzamos el fin de semana Si usted tiene planeado salir esta noche Con los amigos Le recomiendo dos cosas Si va a ingerir bebidas embriagantes Que tenga un conductor designado Y si no hay necesidad No salga de casa Porque habrá operativos en toda la ciudad Como parte de las acciones Que realiza el Departamento de Vialidad y Tránsito Este fin de semana Se continuará llevando a cabo Los operativos de concientización Entre automovilistas Para que conduzcan Respetando los límites de velocidad Sonia Carolina Diego Vázquez Titular de la dependencia Declaró lo anterior Y dijo que acciones como estas Serán permanentes Ya que desafortunadamente Las estadísticas indican Que el número de choques en la ciudad Sigue siendo elevado Estableció que otra De las recomendaciones Que se les hacen A los automovilistas Es no utilizar Su teléfono celular Al momento de conducir Ya que es otro factor Que provoca accidentes La funcionaria agregó Que si bien en estos filtros No se aplican sanciones En caso de que los oficiales Detecten a personas Que manejan en estado de ebriedad Se les aplicará La sanción correspondiente Si así es Es un programa que vamos a mantener De forma permanente Es un operativo De concientización Para darle recomendaciones A los ciudadanos Sobre el uso De que no utilicen Su teléfono celular Que no rebasen Los límites de velocidad Que están permitidos Dentro del municipio Y así evitar Que suceda Algún tipo de accidente vial Son puntos aleatorios Los que se escogen Si es puntos aleatorios Dependiendo del mayor Índice de accidentes Se identifica el cruce De estos mismos Y ahí se establece Este operativo Todavía siguen Sin aplicar sanciones Es decir solamente Para generar la conciencia Si dentro de este programa Es sin aplicar sanciones Solamente es recomendaciones Del tipo verbal Obviamente si se sorprende A alguien En algún estado de ebriedad Obviamente existe la sanción Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Así que ya lo sabe No se sorprenda Si esta noche En algún punto de la ciudad En algún crucero Ve usted algunas patrullas Y es que son operativos De concientización De concientización Será a finales de marzo Cuando el municipio Envíe a los aspirantes A policías A las pruebas De control y confianza El comisario De la policía preventiva Municipal Cruz Eliud Mercado Ramírez Reiteró que sigue abierta La convocatoria Para que hombres y mujeres Con vocación De servir a su ciudad Formen parte De la corporación Indicó que los interesados Pueden acercarse Al edificio De seguridad pública A pedir mayor información Cumplir con los requisitos Y esperar A que sus expedientes Sean evaluados En Ramos Arispe En este sentido Dijo que será A finales de marzo Cuando un grupo De 40 aspirantes Serán enviados A esa ciudad Para cumplir Con sus pruebas De control y confianza Y con ello Conocer si pueden Formar parte De la academia Tenemos abierta La convocatoria Estamos invitando A todos los jóvenes Que quieran ingresar A la institución Al departamento De seguridad pública Que vayan A las instalaciones Para que Entren su documentación Y puedan ser enviados A la ciudad De Ramos Arispe Para sus exámenes De control y confianza Cabe mencionar Que nuestra alcaldesa Está Es la primera vez Que se da Una beca De 11 mil pesos Mensual Esto no se había visto En ningún otro municipio Son indicaciones De nuestra alcaldesa Para tratar De que los jóvenes Sea algo atractivo ¿Cuántos registros llevan? Hasta ahorita Tenemos 52 expedientes Estos expedientes Nosotros los enviamos A la ciudad De Ramos Arispe Coahuila Para que nos los validen ¿Ya pronto Los van a enviar A los pueblos De control y confianza? Así es El mes de marzo Tenemos que enviar 40 aspirantes A su evaluación De control y confianza Es decir Prácticamente Unos días De enviarlo Así es Por lo regular La última semana Del mes de marzo Es cuando estarán Enviando Estos 40 aspirantes Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Piedras Negras Mantiene El índice Delictivo A la baja Así Señalaron Las estadísticas En la reunión De seguridad Del día de hoy Tras concluir Una reunión Más de seguridad El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillo Martínez Comentó Que como cada semana Se analizan Los números De la incidencia Delictiva En la ciudad La cual Se mantiene A la baja Estableció Que con ello Se da cumplimiento A los acuerdos Alcanzados En el Consejo Estatal De Seguridad Donde se da Seguimiento Al trabajo De los elementos De seguridad Pública Municipal El funcionario Destacó Que la estrategia De seguridad Con la que Se ha venido Trabajando De manera Coordinada Con los otros Órdenes De gobierno Es la correcta Y así Lo confirman Las estadísticas Castillón Martínez Puntualizó Que en materia De seguridad No se puede Bajar la guardia Ya que cualquier Descuido O momento De confianza Puede hacer Que las cosas Cambien Bueno En cumplimiento A los acuerdos Que se toman En el Consejo Estatal De Seguridad Pública Semana Con semana Debemos tener Debemos llevar A cabo Esta reunión Donde Se analizan Los índices Delictivos Las estadísticas Y el trabajo Que las corporaciones Han realizado Durante El curso De la semana Y se establecen Estrategias También Para Trabajar En los siguientes Días Sobre todo El fin de semana Que se nos Presenta Y bueno Es dar Seguimiento Nada más A estos acuerdos Presentan O se nos Presentan Estadísticas Que nos Hacen saber Que la estrategia Que estamos Manejando Es la Apropiada En este momento No debemos Jamás Jamás perder De vista Que el tema De seguridad Es un tema Cambiante De manera Constante Cambia De momento A momento En un instante Podemos estar De alguna manera Y el riesgo El peligro La incidencia Se nos puede Presentar Al siguiente Inmediato Entonces Siempre tenemos Que estar alerta Siempre tenemos Que estar muy Al pendiente Y sobre todo Coordinados Que es finalmente Lo que Nos ayuda A reflejar Buenos números Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada Lamentablemente En distintos puntos De Coahuila La violencia Entre los estudiantes Se ha dejado sentir En las calles De la ciudad Monclova Saltillo Nueva Rosita Incluso en San Pedro De las colonias En donde Hicieron bailar A un jovencito Autista Hay imágenes Del tema Aquí en Piedras Negras En el Cebetis Número 34 Hay un programa De prevención De la violencia Teniendo como escenario Las instalaciones Del Cebetis Número 34 La mañana De este viernes Se puso en marcha El programa De prevención De la violencia En la educación Media Superior Informó La presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Treviño Galindo Indicó Que las acciones De este programa Estarán coordinadas Por la dirección De seguridad Pública A través De su área De proximidad Social Sumado A un grupo De profesionales Que atenderán Factores Que puedan afectar La conducta De los jóvenes Treviño Galindo Pidió Al resto De las escuelas De este nivel Educativo Que participen Y sean programadas Para hacer Un diagnóstico Entre los alumnos Que permita Anticipar Factores de riesgo Como agresiones Robo Acoso Consumo De drogas Entre otros Asimismo Informó Que desde el pasado Mes de enero Inició trabajos El Instituto Juvenil Educativo El cual tiene Como objetivo Prevenir que jóvenes Cometan actos Que están Fuera de la ley Este día Ponemos en marcha El programa Como ya lo han comentado El programa De prevención De la violencia En el sector Educativo De nivel Medio superior Todas las actividades Serán coordinadas Por la dirección De seguridad Pública Municipal A través De su área De proximidad Aquí con el comisario Y con Michelle Ibarra A este programa Se suma un grupo De profesionales Con el fin De atender De manera integral Y oportuna Los factores Sociales Familiares Y emocionales Que puedan Afectar Las conductas De los alumnos Con respeto A las instituciones Educativas De piedras negras Solicitamos Su apoyo Para que nos Permitan Programar Las visitas A fin de que El equipo De servidores Públicos Puedan realizar Un diagnóstico Para detectar Factores de riesgo Como agresiones Físicas O verbales Robo De pertenencias Acoso Consumo De sustancias Nocivas O el ingreso De armas Blancas Nuestro propósito Es ofrecerles Un plan De trabajo De una manera Muy responsable Incluyendo Talleres Conferencias Actividades Recreativas Y asesorías Porque nos interesa El bienestar Y el futuro De nuestros jóvenes Y de todas Sus familias Aunado a este programa De prevención En las escuelas Deseo informarles Que el pasado Mes de enero Iniciamos el Instituto Juvenil Educativo Policial En el edificio De seguridad Pública Para prevenir Y detectar El origen De muchas situaciones Que inciden Para que nuestros Jóvenes Cometan actos Fuera de la ley En este centro Trabajan Profesionales Para reforzar La autoestima De los jóvenes Y se fomentan Valores universales Como la honestidad Y el respeto Para desalentar La violencia Y los problemas De adicciones Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Hemos llegado A la media Del noticiero Hacemos una pausa Comerciales breve No se vaya Ya volvemos Pac-Mail Tomamos el control De tus envíos DHL FedEx Paquete Express Tres Guerras UEPS Breadpack Stafeta Todas en un mismo lugar Recolectamos tu paquete Llenamos tu guía Enviamos Reastramos Y confirmamos la entrega Ubicados en Libramiento Manuel Pérez Treviño Número 409 Teléfono 878-104-4326 Pac-Mail Enviamos Y empacamos cualquier cosa A cualquier parte Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones que puedes tomar Sin pensar mucho en el resultado Pero en algunas Debes de elegir lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González Asociados Somos tu mejor representante legal Te proveeremos de todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca te falte nada De eso nos encargamos González Asociados Porque tú lo pediste Regresa a la Expo Zapatera de León, Guanajuato Más de 30 expositores en un solo lugar En Avenida Industrial Al lado de Soriana Iniciamos este jueves 17 de febrero De 10 de la mañana a 10 de la noche Ven y súrtete De ropa y calzado para toda la familia A precio de fábrica Lo mejor en piel Bisutería Cosméticos En rico pan de nata Y mucho más Corta temporada Tengo poco tiempo que me cambié esta gasolinera ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo Me dan litros completos Siempre me marca el mismo rendimiento Me sube conforme debe ser En mi tanque Y sí me siento muy a gusto Siempre vengo aquí Pues sí me gusta como atienden todos En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Oye, Tejano está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos que tenemos licencia para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón en El Mirador Pura calidad 27 minutos ya para que sean las 9 de la noche La temperatura en los 22 grados centígrados En la vecina ciudad de Golpacé Extienden dos meses más Las visitas A la cárcel del condado Si usted tiene algún familiar en la cárcel del condado No podrá visitarlo Por los próximos dos meses La administración de la cárcel del condado de Maverick Que encabeza el sheriff Thomas Marver Ha determinado que por dos meses más Se habrán de mantener restringidas las visitas Para quienes se encuentran detenidos Y así evitar al máximo Hay arriesgo de contagios de coronavirus La medida que se activó Desde el pasado mes de enero Fue decisión de la autoridad local Autorizada por la comisión de cárceles Del estado de Texas Ahorita todavía no tenemos visitas Este Porque todavía está el coronavirus Yo sé que mucha gente está ya más Más calmada La verdad Pero este Si todavía no se Se acaba esto del coronavirus Pero este Si tenemos los teléfonos Y todo para que se comuniquen Pero todavía Tenemos mucho cuidado Que no se vaya a enfermar Alguien Este adentro De los rayos Porque es mi responsabilidad Que Tenerlos bien ¿Verdad? Así que este Todavía Tenemos mucha precaución ¿Qué tanto tiempo podría más Expanderse? Pues ojalá que Yo quisiera ya Dos meses por allá Quisiera dar este Yo sé que mis familias Quieren ver a sus A sus queridos ¿Verdad? Yo creo que Ya Que se cambie todo bien bien Para Super Channel 12 Elea Saribarra Un residente de Loma Bonita Se percató Que había alguien Al interior de su casa Y efectivamente Era un ladrón Lo enfrentó Ambos resultaron con lesiones Ambos fueron trasladados De urgencia A un hospital En Igo Paz Un residente de Loma Bonita Terminó en el hospital Luego de que se enfrentó A golpes a un sujeto Cuando lo encontró Dentro de su domicilio El sospechoso También resultó lesionado E ingresado a la clínica El departamento del sheriff Informó a través Del jefe de patrulleros Roberto de León Que en este caso El sospechoso Una vez que salga Del nosocomio Va a enfrentar Diferentes cargos A mano de un juez de paz Lebraron a los deputados Que fueron a la calle Escondido En referente También de otra persona Pero esta vez Entraron a un lugar Este El dueño del lugar Pues con una persona Dentro de su casa Que se llama Vicente Tapia Que es conocido También Lo conoció El dueño En esos momentos Que Este Que Vicente Tapia Vio que el dueño Del hogar Lo Lo vio El corrió Y este En esos momentos El dueño De la De la De su casa Fue atrás de el Y lo Lo Este Lo alcanzó Y comenzaron a forcejear Hasta que lo detuvo Hasta que llegaron Los deputados Llegaron los deputados Y vieron que tenían Este Pues Cortadas menores Golpes menores Que se habían dado Mientras estaban forcejeando Y le hablaban De la ambulancia Los dos sujetos Fueron transportados Al Al Hospital Al dueño del hogar Y A A la persona sospechosa En nombre de Vicente Tapia Este caso está Bajo de investigación En estos momentos Para Super Channel 12 L A Saribarra 24 Y serán las 9 Vamos con la estadística COVID Al día de hoy Se registran 44 Nuevos casos En Coahuila Incluyendo 6 Defunciones En Piedras Negras Hay 5 Nuevos contagios De COVID 19 Las defunciones Se registraron En el municipio De Castaños En Ramos Arispe En San Juan De Sabinas Y en Saltillo Piedras Negras El día de hoy Tiene 5 Nuevos contagios A COVID 19 Y hoy Amanecen En la ciudad De Piedras Negras 3 personas En los hospitales De la ciudad Víctima De coronavirus Esta semana Se llevó a cabo Una campaña De vacunación De dosis De refuerzo El resultado Es positivo Se aplicaron 11 mil 500 dosis Aunque todavía No finaliza La campaña De aplicación De dosis De refuerzo Anticovid En jóvenes De 18 29 años Puesto que Este viernes Continuó La ruta Empresarial La Secretaría del Bienestar Tenía contabilizados Alrededor de 11 mil 500 vacunas Entre este segmento De la población Rocío Domínguez Vital Subdelegada De la dependencia Señaló lo anterior Y agregó Que la cifra Parcial Corresponde A las vacunas Aplicadas En la jornada Efectuada De lunes a jueves En el salón De la sección 154 Del Suter Destacó Que a través De la ruta Empresarial Que este viernes Estuvo En la empresa Cervecera Se esperaba Aplicar Alrededor De 2.500 Dosis Anticovid Lo que vendrá A incrementar La cifra Parcial Que se tiene Asimismo La subdelegada Del gobierno Federal Destacó Que este sábado En el salón De la CTM Se continuará Con la aplicación De dosis De refuerzo Para personas De 18 años Con AstraZeneca Para menores De 14 a 17 Con Pfizer Y segunda dosis AstraZeneca Siempre y cuando Ya hayan Transcurrido 54 días Pero también van Incluidos Este de 40 y de 50 Pero la mayor Parte es de 18 A 29 Los registros Los de la ruta Empresarial También corresponden A esta edad Si 18 a 29 Está la convocatoria Ahorita En las cerveceras Se están aplicando La meta De 2.100 Entonces Estamos en espera Con el corte A ver cuánto Fue lo que se aplicó Esto vendría Obviamente A aumentar La cifra Que ustedes esperaban De aproximadamente 40 mil Si En la jornada De este sábado Rocío También va a haber Primeras y segundas Dosis ¿Verdad? Si Primeras dosis Este Con AstraZeneca De 18 a 29 De 14 a 17 Primeras dosis Con Pfizer Si Y también Estamos aplicando Segundas de AstraZeneca Siempre y cuando Hayan cumplido Sus 54 días Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Le recordamos Que mañana También habrá Una vacunación De refuerzo Para los jóvenes Y quienes no han recibido Dosis alguna 20 minutos Para que sean Las 9 de la noche Hay una muy buena noticia Para los estudiantes De la Universidad Politécnica De Piedras Negras Hoy Se firmó Un convenio Con el COVAC La Universidad Politécnica De Piedras Negras Sigue creciendo Con la firma De convenio De colaboración Con el COVAC Que permitirá Brindar mejores Oportunidades A los alumnos Que están por egresar Para que puedan Comenzar una carrera Universitaria Con una gran Preparación profesional El rector De la Universidad Raúl Bela Erhard Dijo que se firmó El convenio De colaboración Con el COVAC Con su director General Leonardo Jiménez En presencia Del secretario De educación Francisco Saracho Navarro Para iniciar A brindar Mejores oportunidades A los alumnos Que están por egresar De bachillerato Este tipo De programas Significa Ir haciendo Un traje A la medida Del perfil De los estudiantes Que están formando En la universidad Ya que es parte Importante Estar en sintonía Con el sector Empresarial Para saber Que perfil Necesitan De los egresados Se firmó El convenio Con el COVAC Con la dirección General del COVAC Para los términos De colaboración Para los egresados De esas preparatorias Que van a ingresar A las universidades Yo creo que fueron Dos avances Importantísimos Para la vinculación En este caso De la politécnica Y pues bueno Yo creo que es Parte de lo que El secretario Saracho Por instrucciones Del gobernador Riquelme Está impulsando Para aquí Para la región norte En materia de educación Un traje Ir haciendo Este entendimiento Por decirlo así Con el sector Empresarial Un traje A la medida Del perfil De los estudiantes Que nosotros Estamos formando En la universidad Yo creo que Es parte importante Estar en sintonía Con el sector Empresarial Para ver exactamente Qué necesitan O qué perfil Necesitan De nuestros egresados Con imágenes Elizondo El director Del CONALEP Señaló que Recientemente Se dieron a conocer Los resultados Del primer examen De selección Lo que permitió Comprobar Que todavía Quedan algunos lugares Para alumnos Que deseen ingresar A ese plantel Agregó El ingeniero Elizondo Carnas Que los jóvenes Que aspiren Cursar La mencionada Especialidad Tendrán que presentar El segundo examen De selección El cual se verá De aplicar El mes de junio En fecha Que está por definirse Asimismo informó Que los requisitos Para ingresar Al CONALEP Incluye contar Con la ficha Para el examen De selección Copia El acta De nacimiento Y el CURP Constancia Que estudia Tercer grado De secundaria O copia De la boleta Y dos fotos Tamaño infantil Para ingresar Al CONALEP Sobre todo Al alumno De nuevo ingreso Bueno Ahorita Acabamos De recibir Los resultados Del examen De selección Y bueno Aún nos quedaron Por ahí Unos lugares Para una especialidad De mantenimiento De sistemas automáticos Y bueno El próximo examen Está programado Para el mes de junio Si mal no recuerdo Y entonces Esperamos Que Complementar Los espacios Disponibles Que tenemos Para el próximo Semestre ¿Aproximadamente Cuántos espacios Se podrían disponer Ahorita nosotros Tenemos capacidad Para 300 alumnos En este Ciclo En este próximo semestre Que iniciamos Ahora en Aguastora ¿Y en esta especialidad Cuántos en concreto? Bueno Lo que pasa es que Nosotros manejamos En sistemas automáticos Dos grupos De 60 alumnos Y por ahí Nos faltan Aproximadamente 20 alumnos Entre los Entre los que no Obtuvieron Acreditación En su examen De selección ¿Cuáles son los requisitos Que habría que presentar? Bueno Para Primeramente Hay que sacar La ficha Para el examen De selección Hay que llevar Copia del Acta de nacimiento Copia del CUR Una constancia De que está En tercera o secundaria Una copia De la boleta Dos fotografías Tamaño infantil En blanco y negro Y bueno Ya se le da En el colegio El formato Para ir a pagar Su examen Al banco Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara 16 y serán Las 9 Vamos a hacer una pausa La última Ya del noticiero Y cuando regresemos Si usted vive En la colonia Su term Esta nota Que a continuación Le presentamos Le va a interesar Bastante Pausa Volvemos Más rendimiento ¿Alguna vez le ha faltado algo? No No La verdad Si son Litros completos ¿Recomendaría usted Cargar a las personas En Pemex? Si claro que si Y lo he hecho Con familiares Conocidos Se rendía un poquito Más la gasolina Todo bien Cargan Los litros Que es Los despachadores Atienden bien En Pemex La gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Paga tu predial En marzo Y recibe un 5% De descuento Para tu mayor comodidad Puedes pagar En las cajas De tesorería De lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y los sábados De 10 a 2 También lo puedes pagar En los módulos De Soriana Y recaudación de rentas Y en cimas De la colonia Año 2000 En avenida Juan Pablo II Y Mar Muerto De 8 de la mañana A 4 de la tarde De lunes a viernes O paga en línea Con tu clave catastral En www.piedrasnegras.gov.mx Diagonal predial Si pagas tu predial Participas en el sorteo De una pantalla Una motocicleta Y un auto último modelo La ciudad Te lo agradece Municipio de Piedras Negras Por más mujeres En el transporte De carga en México Tú puedes ser la operadora De un tractocambión Quinta rueda Para rutas nacionales E internacionales Gana una de las ocho becas Para la escuela de manejo BTS Búscanos en Facebook Como Soluciones Terrestres Y consulta las bases Registro Cierra el 10 de abril Soluciones Terrestres Profesionalizando el transporte Estamos de regreso Cuernos chuecos Más fuerte que nunca Piedras Negras vibrará Y la plaza de todos Será testigo De la batalla épica Del hombre Contra la bestia Monumental Arispe 19 de marzo 8 de la noche Es momento De encender La frontera CUTEM Farmacia Dermatológica Especializada Ven y descubre La más extensa variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Verrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán con gusto Abierto a todo público Te esperamos Celebramos nuestro 22 aniversario Inscríbete a tu carrera Con solo 500 pesos Y sé gente Vizcaya Promoción válida Del 9 al 30 de marzo Aplica en todos nuestros niveles educativos Contáctanos al 878-157-9197 Universidad Vizcaya De las Américas Universidad El sindicato de la sección 201 del SUTERM Se reunió con la presidenta municipal Para tocar un tema bien importante El patrimonio familiar Ellos necesitan un lugar donde vivir El sindicato de la sección 201 del SUTERM Se reunió con la alcaldesa Norma Treviño Galindo Para solicitarle su apoyo Para que sea este año Cuando se pueda escriturar Las casas, habitación y condominios De la colonia SUTERM Que por años Las familias de los trabajadores de carbón 2 Esperan para poder tener su certeza jurídica De su patrimonio Eulalio Gutiérrez dijo Que son más de 10 años Que han esperado respuesta satisfactoria A esta solicitud Se han hecho entrega de escrituras A otros trabajadores Pero aún falta 39 familias Que esperan recibir Este documento Que les brinde tener una certeza jurídica De su propiedad El dirigente sindical Dijo que en esta ocasión Se trata de familias Que viven en la parte de atrás De la colonia Y las ubicadas En los condominios Esperando contar Con una respuesta favorable Para que sea este mismo año Que se esté realizando La entrega de escrituras A las familias del SUTERM En una entrevista Con la alcaldesa Norma Treviño Para solicitarle Su apoyo Para que se lleve a cabo La escrituración De algunas Casas, habitación Y condominios En la colonia SUTERM De los trabajadores Del SUTERM Sección 201 Pues fuimos Muy bien recibidos Muy bien atendidos Por la alcaldesa Y por el secretario Del ayuntamiento Y pues esperemos Que proceda Esta solicitud Y este trámite Que daría certeza A nuestros compañeros Y a sus familias Entonces Pues Ese trámite Pues ya venimos Desde tiempo atrás Haciéndolo Esperemos que concluya En esta administración De manera Positiva y procedente Para todos nuestros compañeros Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Inda Aguilar Habrá que ver Si estos departamentos Estos edificios Son seguros Para las familias Por algo Han estado Solos Desde hace Muchos Muchos años Protección Civil Sería La encargada De dar certeza Precisamente A estas personas Que requieren De un espacio Para vivir Hablando de otras cosas Si usted anda buscando trabajo Le tenemos una excelente noticia Ponga atención A partir de este viernes Se abre la página de internet Para que los buscadores de empleo Puedan registrarse Y el día de la Feria del Empleo Que será el próximo viernes Sean entrevistados Por las empresas Que ofrecen vacantes La Secretaría de Trabajo Nasira Sogbi Dijo que están invitando A todos los buscadores de empleo Para que estén atentos A las redes sociales Sobre las vacantes Que se ofrecen Hasta hoy Dijo que estarán ofertando Más de 800 empleos Y se tendrá Una participación De 20 empresas En la Feria del Empleo Agradeciendo A los empresarios Que se están sumando A este evento Estamos ya listos Para el próximo viernes 25 De hecho fue la Todavía nuestro profe Botello anduvo En la organización De esta Feria del Empleo Que es el próximo viernes Para que estén atentos A las redes sociales Ahí se van a estar publicando Que vacantes Van a haber en la feria Tenemos alrededor Ya de 800 vacantes Que van a estar participando Alrededor de 20 empresas Que estén atentos A la página de internet www.ferias.gov.mx Para que se pre-registren Ya mañana Se abre el registro Para que no hagan filas Ya saben Que tienen que tener A la mano su CUR Su identificación oficial Para que ese día Entren sin ningún problema Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar El Departamento De Vectores De la Jurisdicción Sanitaria Ya empezó Con la fumigación El Departamento De Vectores De la Jurisdicción Sanitaria Lleva a cabo Estudios entomológicos Con la finalidad De conocer La presencia Del arma O pupa En tanto Llega la temporada De la presencia De mosca adulto Declaró el coordinador De ese departamento Eduardo Ortiz Indicó Que será probablemente Hasta el mes de abril Con la llegada De las primeras lluvias Cuando se empieza A incrementar La presencia De las diferentes Especies de moscos Zancudo Que predominan En la región El coordinador De Vectores Declaró Que en el caso De larva De detectarse De presencia En un cuerpo De agua Se tiene que definir Que tipo de encharcamiento Se trata Para la aplicación Del abate Puesto que no se puede Actuar de la misma manera En ese sentido Ortiz explicó Que cuando se trata De un charco De tipo cortado Definitivamente Si se puede aplicar abate Pero en cambio Si forma parte De un arroyo Se retira la maleza Para modificar el criadero Puesto que En esos casos No se puede aplicar Insecticida Ante la posibilidad De afectar Los ríos A partir del próximo mes Ya que empiezan Las temporadas De lluvia Se va a ver Un poquito incremento De la población De moscos Y criaderos En acumulamientos De agua Ya sea en cacharros O en charcos Cortados Que se queden De las lluvias Mientras tanto Se sigue monitoreando La larva La presencia Si Con estudios entomológicos Hay un área Destinada a esa Que va y hace Su estudio Entomológico Se hace el mostreo Por caladas Y se ve Si hay presencia De larvas O pupas En esos casos ¿Se aplica la herbicida O cuál es el siguiente paso? Bueno Primero Ver qué tipo De encharcamiento es Si es un charco Cortado Se le aplica Si es un Parte del arroyo Se saca Lo que es La maleza Se modifica El credero Porque no se le puede Aplicar insecticida Que vaya Ahora sí que vaya El agua Va a ir a dar al río Porque no Que genera Un impacto ambiental Y en los casos De charcos Es que no son Que no pueden Verse afectados Ahí si están Aplicando la herbicida Sí Sí Claro que sí Sí se están Aplicando Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Viene la gasolina Y dan buen servicio Rápido y todo En Pemex En Pemex la gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Buenas noches Piedras negras Gracias por estar aquí Con nosotros En Telezócalo Nocturno Antes de que nos vayamos Veamos rápidamente La información Del pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos una mínima De 8 grados No se sentirá Tanto frío Si espero Un cielo despejado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 15 kilómetros Por hora del norte Además Justo en estos momentos Nos encontramos A 13% de humedad Ráfagas de viento Que van a 9 kilómetros Por hora del norte Y la temperatura actual En los 22 grados centígrados Para el día de mañana Tendremos un día Totalmente soleado Máxima de 27 grados La mínima En los 9 grados Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 30 kilómetros Por hora Para el domingo Máxima de 28 La mínima En los 16 Tendremos 20% De probabilidad de lluvia Después de la luna De la mañana Y ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los 30 kilómetros Por hora Ya para el lunes Inicio de semana laboral La máxima aumenta Hasta los 33 grados La mínima En los 13 grados Presentando 20% De probabilidad de lluvia Durante todo el día Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 40 kilómetros Por hora Martes Se vuelve el sol Máxima de 26 La mínima En los 10 grados Pero ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los 45 kilómetros Por hora Ya para el miércoles Mitad de semana Se calma un poco El pronóstico La máxima En los 23 La mínima De los 8 grados Y ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los 10 kilómetros Por hora Así que ya lo sabes Toda esta semana Nos espera Días ventosos Por favor Toma las precauciones De vidas Mi nombre es Yanet Magadán Gracias por habernos Acompañado Que descanses Viene la gasolina Bien hay noticias La esperamos mañana Muy temprano Con nuestro compañero Ángel Robles Y Siboney Amaranta Alvarado Cruz Y el domingo Con Edmundo Felipe Garzalara Mientras tanto Esta noche Se quedan en buenas manos Con Lucero Álvarez Y Sergio Cisneros En Telesaltillo El canal diferente Gracias Buenas noches Descanse Pero sobre todo Ya sabe Pásala bien Si no es de gasco Me da asco Si no es de gasco Me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Dot Donde se genera confianza A la foda Entrearna Donde se genera la locura Bea Vámonos de rumba En歲 Vámonos de rumba